Cuando un dron submarino entró en las ominosas profundidades del agujero del diablo, nadie podría haber predicho las escalofriantes revelaciones que seguirían. Mientras el dron descendía en la oscuridad, sus cámaras captaron algo tan desconcertante que dejó a los científicos en estado de shock. Lo que se capturó aterroriza al mundo entero, sacudiendo nuestra comprensión de lo que hay bajo la superficie. Las inquietantes lecturas han despertado miedo y fascinación. Los hallazgos demuestran que algunos misterios son aterradores. Más allá de lo que podríamos haber imaginado. Agujero del Diablo Devil's Hole no es la típica maravilla natural. Situado en la árida extensión del Parque Nacional del Valle de la Muerte, en Nevada, esta misteriosa cima ha sido durante mucho tiempo una fuente de misterio. Su nombre por sí solo evoca una sensación de presentimiento, y por una buena razón. Devil's Hole es un sistema de cuevas submarinas tan profundo y enigmático que incluso los exploradores más avesados se acercan a él con temor. La entrada a Devil's Hole es engañosamente sencilla. Una estrecha abertura de unos ocho pies de ancho y sesenta de largo que conducen a un abismo acuático casi insondable. Pero más allá de este modesto portal, se esconde un mundo en gran parte inexplorado. El agua no es común. Azul deslumbrante. Lo suficientemente claro como para ofrecer vislumbres de las cavernas de abajo, pero lo suficientemente oscura y profunda como para esconder sus secretos más aterradores. Se dice que una vez que te sumerges en el agujero del diablo, nunca se sabe lo que se puede encontrar, o si siquiera volverás. Desde hace siglos, esta anomalía geológica ha intrigado a quienes se han topado con ella. Las leyendas de los nativos americanos hablaban del agujero como un lugar sagrado, un portal al inframundo. Los primeros exploradores y colonos quedaron cautivados por su inquietante belleza y sus desconocidas profundidades. Documentaron sus experiencias y se sumaron a la creciente tradición en torno a Devil's Hole. A pesar de los numerosos intentos de cartografiar el sistema de cuevas, la extensión total del agujero del diablo sigue siendo un misterio a día de hoy. Los investigadores se han aventurado a descender casi 450 pies, pero las estimaciones sugieren que podría haber entre 150 y 900 metros más antes de llegar al fondo. Una hazaña que hasta ahora nadie se ha atrevido a lograr. Lo que hace aún más intrigante al agujero del diablo es su conexión con la actividad sísmica de la Tierra. Las aguas de la caverna son tan sensibles que reaccionan a los terremotos que se producen a miles de kilómetros de distancia. En 2012, un terremoto de magnitud 7,4 en México provocó una serie de olas dentro del agujero del diablo, casi vaciando la piscina por completo antes de que se volviera a llenar. Este fenómeno ha llevado a los científicos a especular con la posibilidad de que el agujero del diablo forme parte de algo mucho mayor, sistema interconectado de agua que se extiende a través de los continentes, posiblemente enlazando con otras cuevas submarinas de todo el mundo. Hoy, Devil's Hole es una zona protegida. Está vigilada por el servicio de parques nacionales y diversas organizaciones científicas. Todavía, su atractivo no ha disminuido. El reciente despliegue de un dron submarino para explorar sus profundidades es solo el último capítulo de una larga historia de intentos por desvelar sus misterios. Mientras el dron se adentraba en la oscuridad, científicos y aventureros se preguntaban qué nuevos descubrimientos podrían surgir del abismo, y lo que finalmente se capturó, aterroriza al mundo entero. Lo que nos lleva a preguntarnos cuánto sabemos realmente del planeta que llamamos hogar. ¿Por qué un dron submarino? Explorar las profundidades del agujero del diablo siempre ha sido una empresa peligrosa. El misterioso sistema de cuevas submarinas plantea riesgos significativos incluso para los buceadores más experimentados. A lo largo de los años, varios intentos de cartografiar y comprender este yacimiento han acabado en tragedia. Muchos buceadores perdieron la vida en los laberínticos túneles bajo la superficie. Cuando un buceador se desorienta durante una inmersión profunda, puede convertirse rápidamente en una situación potencialmente mortal. La desorientación suele deberse a la falta de referencias visuales, poca visibilidad y la abrumadora carga sensorial que puede acompañar a los entornos submarinos profundos. Sin señales visuales claras, un buceador puede perder el sentido de la orientación. Incluso pueden ser incapaces de distinguir entre arriba y abajo. Esto puede provocar pánico, lo que agrava la situación al provocar una respiración acelerada y un aumento de la frecuencia cardíaca, agotando el suministro de aire del buceador más rápidamente. Una de las consecuencias más peligrosas de la desorientación es la narcosis nitrogenada. Esta afección afecta a los buceadores en profundidad debido al aumento de la presión del nitrógeno. La narcosis por nitrógeno deteriora el juicio, coordinación y la toma de decisiones, dificultando que el buceador responda adecuadamente a la situación. En su estado de desorientación, un buceador podría inadvertidamente nadar más profundo en lugar de ascender, aumentando aún más los efectos de la narcosis y exacerbando la desorientación. En última instancia, lo que a menudo mata a los buceadores desorientados es una combinación de quedarse sin aire, nitrogen narcosis y la incapacidad de ascender con seguridad a la superficie en su estado de confusión. También pueden saltarse paradas de seguridad cruciales, provocando la enfermedad de descompresión o las curvas. Esta afección potencialmente mortal está causada por la formación de burbujas de nitrógeno en el torrente sanguíneo durante un ascenso rápido. Los peligros de bucear en Devil's Hole, poca visibilidad, fuertes corrientes y la tensión psicológica de navegar apretados. Los espacios confinados lo convierten en uno de los entornos más difíciles de la Tierra. Estos peligros han llevado a los investigadores a buscar productos más seguros, métodos más fiables para explorar este terreno traicionero. Para ellos, la respuesta era la tecnología avanzada de drones submarinos. Los buceadores suelen alcanzar profundidades de varios cientos de metros. Las presiones extremas, pasajes estrechos y la pura imprevisibilidad del entorno en Devil's Hole hacen imposible explorar los recovecos más profundos sin poner vidas en grave peligro. Además, los retos psicológicos de bucear en un entorno tan aislado y claustrofóbico son inmensos. El pánico y la desorientación son amenazas reales. Incluso los buceadores más experimentados pueden sentirse abrumados. La historia de Devil's Hole está plagada de relatos de buceadores experimentados que se adentraron en sus profundidades para no regresar jamás, lo que subraya la necesidad de un enfoque diferente. Los drones submarinos están diseñados para navegar por los entornos subacuáticos más difíciles. Más, están equipados con cámaras de alta definición, sistemas de sonar, equipo de medición y potentes luces que pueden penetrar en las aguas más oscuras. A diferencia de los buceadores humanos, los drones no están limitados por el suministro de oxígeno, resistencia física o el estrés psicológico de la exploración en aguas profundas. Pueden funcionar durante periodos prolongados, alcanzar profundidades y explorar zonas que serían imposibles para los humanos. El drone utilizado en la expedición a Devil's Hole era uno de los más avanzados de su clase. Capaces de soportar presiones extremas y equipados con sistemas de navegación de última generación, fue diseñado específicamente para hacer frente a los desafíos únicos que plantea Devil's Hole. Las cámaras del drone proporcionaron imágenes en tiempo real, permitiendo a los investigadores supervisar su progreso y hacer los ajustes necesarios. Sus luces iluminaban el oscuro entorno, revelando las características geológicas y los pasadizos ocultos que nunca antes se habían visto. También, los sistemas de sonar del drone cartografiaron el sistema de cuevas con todo detalle, crear un modelo tridimensional del terreno submarino, y varios sistemas de medición especializados proporcionarían información sobre el entorno que nadie había visto nunca. Una de las principales ventajas de utilizar un drone submarino es su capacidad para entrar en estrecho, espacios confinados que serían demasiado peligrosos para un buceador humano. Devil's Hole es famoso por sus estrechos pasadizos. Algunas solo tienen unos metros de ancho. Estos pasadizos suelen estar llenos de sieno y escombros, haciéndolos aún más peligrosos. Un buceador humano podría quedar atrapado o desorientarse fácilmente en un entorno así, pero el drone, con su diseño compacto y su precisa maniobrabilidad, podía navegar por estos espacios con relativa facilidad. La decisión de utilizar un drone submarino no fue solo por motivos de seguridad, se trataba de ampliar las posibilidades de exploración. Al desplegar esta tecnología, los investigadores esperaban descubrir nueva información sobre Devil's Hole, su geología, su ecosistema y tal vez incluso los misterios que han eludido a los exploradores durante siglos. La misión del drone estaba clara, para aventurarse donde los humanos lo han intentado y han fracasado, y capturar imágenes y lecturas que revelaran los secretos ocultos de uno de los lugares más enigmáticos de la Tierra. Los buceadores perdidos de Devil's Hole, Devil's Hole, es famoso por las tragedias que se han desarrollado en sus profundidades. A lo largo de los años, varios submarinistas han perdido la vida intentando explorar este terreno peligroso e inexplorado. También ha prevalecido la leyenda de buceadores fallecidos que rondan las profundidades. Uno de los incidentes más tristemente célebres ocurrió en 1965, cuando dos jóvenes submarinistas, David Rose y John Philipson, se aventuró en Devil's Hole. En ese momento, eran estudiantes de una universidad de California. Ambos eran unos apasionados del buceo, y estaban ansiosos por superar los límites de sus habilidades, su entusiasmo. Sin embargo, se encontró con la dura realidad de la implacable naturaleza de Devil's Hole. El sistema de cuevas es famoso por desorientar incluso a los buceadores más experimentados. Rose y Philipson no fueron una excepción. A medida que descendían más profundamente en la cueva, se encontraron con condiciones cada vez más traicioneras. La visibilidad disminuía a medida que el agua se oscurecía, y los pasadizos se hacían más estrechos. En algún momento de su inmersión, los dos se separaron. Se trata de un fenómeno habitual y peligroso en las cuevas submarinas. Desorientado y probablemente con poco aire, lucharon por encontrar el camino de vuelta a la superficie. Cuando no regresaron, se lanzó una misión de búsqueda y rescate. Sin embargo, las complejidades del agujero del diablo hicieron casi imposible localizar a los buceadores desaparecidos. El equipo de rescate se vio obligado a suspender la búsqueda tras varios días, dejando los cuerpos de Rose y Philipson perdidos en el abismo. Su desaparición se sumó a la creciente leyenda de Devil's Hole y cimentó su reputación como una de las cuevas submarinas más peligrosas del mundo. En los años siguientes a la tragedia, Devil's Hole siguió cobrándose la vida de buceadores que subestimaron sus peligros. A pesar de los avances en la tecnología de buceo y los protocolos de seguridad, la cueva sigue siendo un reto formidable. Hoy en día, Devil's Hole está estrechamente vigilado y protegido. Existen normas estrictas para impedir las inmersiones no autorizadas. El Servicio de Barques Nacionales ha tomado medidas para garantizar que la cueva permanezca vedada a todas las exploraciones científicas, salvo las más cuidadosamente controladas. Todavía, la leyenda de los buceadores perdidos perdura. Estos trágicos incidentes han marcado la historia de Devil's Hole y han influido en la comunidad de submarinistas para que se adhieran a normas de seguridad más estrictas y mantengan una mayor conciencia de los peligros que entrañan las cuevas submarinas. Por eso, científicos y exploradores submarinos recurren ahora a la tecnología de los drones para llegar a las partes, hasta ahora, inalcanzables del agujero del diablo, el descenso al abismo. Mientras el dron submarino comenzaba su lento descenso hacia el agujero del diablo, los que seguían la misión sabían que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Las cámaras del dron estaban equipadas con lentes de alta definición y potentes luces para captar todos los detalles mientras descendía en la oscuridad. Además, contaba con un arsenal de equipos científicos de medición orientados a ofrecer lecturas en tiempo real de las fluctuaciones de la temperatura del agua, murmullos sísmicos y otras anomalías. Los primeros metros no fueron notables, solo la entrada familiar al sistema de cuevas que había sido explorado innumerables veces antes. Pero a medida que el dron se adentraba, el paisaje empezó a cambiar. La verdadera naturaleza del agujero del diablo empezó a revelarse. Las paredes de la cueva se volvieron más lisas, como si hubieran sido desgastadas por siglos de flujo de agua. Las luces del dron iluminaron las paredes de piedra caliza y revelaron intrincados patrones grabados por el paso del tiempo. Estas formaciones geológicas eran tan bellas como espeluznantes, insinuando las fuerzas fenomenales que habían dado forma a este laberinto submarino. Mientras el dron descendía más, encontró los primeros signos de vida. Jimenut, unos fantasmagóricos peces blancos entraban y salían de las sombras. Sus movimientos eran casi imperceptibles en la inmensidad de la cueva. Eran los famosos peces cachorro del agujero del diablo, una especie que se aferra a la existencia en este entorno aislado. El pez cachorro del agujero del diablo es una de las especies más raras y amenazadas del planeta. Esta diminuta, pulgadas de largo, vive en este pez único, hábitat aislado. Destaca no solo por su extrema rareza, sino también por su capacidad única para sobrevivir en uno de los entornos más inhóspitos de la Tierra. El dron midió temperaturas del agua que rondaban constantemente, 92 degrees F y niveles de oxígeno inferiores a los encontrados en la mayoría de los demás medios acuáticos. Los peces cachorros se han adaptado a estas duras condiciones durante miles de años, prosperando en el calor, aguas pobres en oxígeno. El área que habitan es increíblemente pequeña. Consiste en una plataforma poco profunda de apenas 3 por 6 metros, donde se alimentan de algas y otros microorganismos. A pesar de su frágil hábitat, los peces cachorro han persistido, aunque su número ha fluctuado drásticamente a lo largo del tiempo. En su punto más bajo, la población de peces cachorro de Devil's Hole se redujo a solo 35 individuos. Esto fue en 2013 y desencadenó urgentes esfuerzos de conservación. Los científicos han tomado medidas extraordinarias para garantizar la supervivencia de esta especie, incluyendo la creación de refugios artificiales que imiten las condiciones de Devil's Hole. Estos esfuerzos han contribuido a estabilizar la población, pero el pez cachorro siguió en peligro crítico. Mientras el dron descendía más, las paredes de la cueva comenzaron a cerrarse. Se estrechó hasta el punto de que el dron tuvo que maniobrar con cuidado para no quedarse atascado. A unos 300 pies, el zángano entró en una cámara cavernosa conocida como la Sala de Brown. Lleva el nombre del explorador que la descubrió. Era un lugar de una belleza espeluznante. Del techo colgaban altísimas estalactitas, y las estalagmitas se alzaban del suelo como sentinelas ancestrales. Aquí el agua estaba aún más caliente, calentado por la actividad geotérmica. En las profundidades de la Tierra, mientras el dron se adentraba en la habitación de Brown, las formaciones geológicas se volvieron más extrañas. Las estalactitas y estalagmitas se retorcían, formas casi antinaturales, en espiral y ramificándose de formas que desafiaban toda explicación. Las paredes de la cueva estaban llenas de extrañas marcas, de presiones circulares, como si algo hubiera perforado la roca desde dentro. El equipo que vio las imágenes nunca había visto nada parecido, pero fue cuando el dron se movió más allá de la habitación de Brown, que las cosas comenzaron a tomar un giro verdaderamente inquietante. Los pasillos se estrecharon, las paredes se cerraron como una mordaza, la presión del agua aumentó, y luego, sin previo aviso, las luces del dron empezaron a parpadear. Fue solo un fallo momentáneo, pero fue suficiente para que los espectadores sintieran un escalofrío. El dron estaba ahora a una profundidad que ningún humano había alcanzado jamás. Las formaciones geológicas se volvieron más caóticas, Las paredes estaban cubiertas de extraños, estructuras cristalinas que brillaban bajo las luces del dron. La temperatura del agua fluctuaba salvajemente. De cálido a casi helado en cuestión de metros, los sensores del dron captaron lecturas inusuales, picos en los campos magnéticos, corrientes inexplicables, y desfallecer, vibraciones rítmicas que parecían emanar de lo más profundo de la Tierra. Entonces, los instrumentos del avión no tripulado de repente se volvieron locos, y el zángano fue zarandeado como un corcho en una corriente invisible. Los misteriosos picos magnéticos e inexplicables corrientes del agujero del diablo. El dron había tropezado con uno de los aspectos más intrigantes, y no registrados hasta entonces, de Devil's Hole, picos esporádicos e impredecibles en los campos magnéticos dentro del sistema de cuevas, y los grababa en tiempo real. Estas anomalías magnéticas suelen coincidir con otros sucesos inusuales dentro de la cueva, como la actividad sísmica o la aparición de corrientes inexplicables. Aunque las variaciones del campo magnético no son infrecuentes en las formaciones geológicas, la intensidad y naturaleza de estos picos en Devil's Hole son atípicos. Los científicos han especulado con la posibilidad de que estas anomalías magnéticas estén relacionadas con las características geológicas de la región. Devil's Hole se encuentra cerca del límite tectónico entre las placas del Pacífico y Norteamericana, una zona conocida por su actividad sísmica. El movimiento de estas placas y la presencia de yacimientos minerales, como la magnetita, podrían ser factores contribuyentes a los campos magnéticos fluctuantes. Sin embargo, la causa exacta de los picos sigue sin estar clara. Algunos investigadores plantean la hipótesis de que puede haber algo más profundo, interacciones más complejas, factores que algunos conocen desde hace mucho tiempo, pero se mantienen secreto. Además de las anomalías magnéticas, Devil's Hole también ha sido escenario de corrientes submarinas inexplicables. Estas corrientes pueden aparecer de repente y con una fuerza considerable. A diferencia de las corrientes submarinas típicas que son impulsadas por diferencias de temperatura, gradientes de salinidad o marías. Las corrientes en Devil's Hole parecen estar impulsadas por factores desconocidos. Algunas teorías sugieren que estas corrientes podrían ser el resultado del desplazamiento del agua por la actividad sísmica o los movimientos del subsuelo, pero aún no se ha demostrado de forma concluyente. Otra vez, el dron estaba haciendo lecturas en tiempo real de estas anomalías. Se ha observado que las corrientes inusuales coinciden con terremotos lejanos, lo que da credibilidad a la teoría de que pueden estar relacionados con fenómenos sísmicos. Sin embargo, estas corrientes también se han detectado en ausencia de cualquier actividad sísmica significativa, complicando aún más el misterio. La singular topografía de la cueva, que incluye pasillos estrechos y repentinos descensos de profundidad, podría amplificar estas corrientes, pero la causa subyacente sigue siendo elusiva. A la intriga se añade la posibilidad de que Devil's Hole forma parte de una mayor, sistema interconectado de canales de agua subterráneos. En caso afirmativo, esto podría significar que las corrientes y los picos magnéticos están siendo influenciados por factores mucho más allá de las inmediaciones de la cueva. Y muchos creen que el gobierno sabe más de lo que dice sobre esto y los peligros potenciales que plantea. Para comprender mejor estos fenómenos, el equipo de drones desplegó diversos dispositivos de vigilancia. Incluyen magnetómetros para seguir los cambios en el campo magnético, así como sensores de presión y caudalímetros para detectar y medir las corrientes submarinas. Mientras los científicos siguen estudiando estos fenómenos, la falta de explicaciones definitivas solo aumenta el encanto de Devil's Hole. Científicos independientes han estudiado las lecturas captadas por el dron y aún no han encontrado una explicación definitiva. El misterioso agujero del diablo reacciona a los terremotos mundiales, Devil's Hole es famoso por su inusual y aparentemente inexplicable respuesta a la actividad sísmica que se produce a miles de kilómetros de distancia. Se ha observado que los niveles de agua de la cueva suben y bajan drásticamente en respuesta a terremotos en todo el mundo, lo que lleva a los científicos a especular sobre la naturaleza compleja y posiblemente interconectada de los sistemas subterráneos de la Tierra. Y les preocupaba que esto fuera lo que provocaba que las luces del dron se volvieran erráticas y que los instrumentos reaccionaran como un gato sobre un tejado de zinc caliente. Cuando se produce un terremoto, las ondas sísmicas irradian desde el epicentro. A continuación, recorre la corteza terrestre e incluso su núcleo. Estas ondas pueden hacer que el suelo se mueva y tiemble, en función de su intensidad y de la distancia al epicentro. Lo que hace único al agujero del diablo es su sensibilidad a estas ondas sísmicas, especialmente los generados por terremotos lejanos. Incluso los temblores procedentes del otro lado del mundo pueden desencadenar importantes cambios en el nivel del agua de esta cueva aislada. Por ejemplo, en abril de 2012, un terremoto de magnitud 8,6 sacudió la costa de Sumatra, en Indonesia. Esto está a casi 9,000 millas de Devil's Hole. A pesar de la enorme distancia, las ondas sísmicas de este potente terremoto hicieron que el agua del agujero del diablo se agitara violentamente, creando olas que casi vaciaron la plataforma poco profunda donde viven los peces cachorro en peligro de extinción. El agua subía y bajaba como un tsunami en miniatura, con la superficie oscilando dramáticamente durante varios minutos antes de calmarse finalmente. Este fenómeno se produce cuando las ondas sísmicas perturban una masa de agua y la hacen oscilar de un lado a otro como el agua en un cuenco agitado. El hecho de que una cueva situada tan al interior y tan aislada geográficamente pueda responder a terremotos lejanos ha desconcertado a los científicos durante décadas. Una teoría sugiere que Devil's Hole forma parte de una red interconectada mucho mayor de sistemas de aguas subterráneas. Según esta teoría, las ondas sísmicas que atraviesan la Tierra durante un terremoto podrían transmitirse a través de estos canales de agua interconectados, haciendo que el agua del agujero del diablo reaccionara como si estuviera directamente afectada por el seísmo. En apoyo de esta teoría está la observación de que otras regiones distantes propensas a los terremotos también han mostrado resultados similares, aunque menos dramática. Respuestas hidrológicas. Por ejemplo, en algunas regiones se sabe que los pozos y manantiales muestran cambios repentinos en los niveles de agua tras fenómenos sísmicos lejanos. Esto ha llevado a los científicos a proponer que estos sistemas de aguas subterráneas pueden estar más interconectados de lo que se pensaba, que pueden abarcar continentes enteros o incluso atravesar océanos. Y aquí es donde la sospecha de que el gobierno sabe más de lo que dice se hace sentir. La idea de una red mundial de cuevas y acuíferos submarinos interconectados sigue siendo especulativo, pero ofrece una tentadora explicación de la sensibilidad de Devil's Hole a los eventos sísmicos globales. En caso afirmativo, significaría que Devil's Hole no es solo una cueva aislada, sino parte de una vasta, sistema oculto de vías fluviales subterráneas que atraviesan el planeta. Si esto fuera cierto, bien podría ser la razón por la que se mantiene en secreto. Este sistema podría ser responsable de la transmisión de energía sísmica a través de grandes distancias, que hacen subir y bajar el nivel del agua en respuesta a los terremotos que se producen en la otra punta del mundo. Otro aspecto intrigante de esta teoría es la posible conexión entre Devil's Hole y otros misteriosos yacimientos submarinos de todo el mundo. Algunos investigadores han especulado con la posibilidad de que ciertas cuevas y cenotes submarinos de México, conocidos por sus propios fenómenos hidrológicos extraños e inexplicables, podría formar parte de esta red mundial. Lo que está claro es que Devil's Hole está sujeto a fuerzas complejas y a menudo ocultas que actúan bajo la superficie terrestre. Su capacidad para responder a terremotos de todo el mundo es una prueba de la interconexión de los sistemas naturales de nuestro planeta, sistemas que apenas estamos empezando a comprender. Pero no es solo lo que ocurre bajo la superficie lo que cautiva la imaginación. ¿Secretos y tapaderas? A medida que las lecturas de los drones de Devil's Hole se propagan, no tardaron en circular rumores de encubrimientos gubernamentales y agendas ocultas. Tucker Carlson, el polémico presentador de Fox, fue uno de los primeros en hacer preguntas. A la luz de los extraños descubrimientos, picos en los campos magnéticos, corrientes inexplicables y débiles vibraciones rítmicas que parecían emanar de lo más profundo de la Tierra, empezó a preguntarse si se estaba contando al público toda la historia de Devil's Hole. Las teorías de la conspiración sugieren que el gobierno conoce los secretos de Devil's Hole desde hace años y los ha ocultado deliberadamente a la opinión pública. Y sobre todo, que había mucho más en ellos de lo que se ve a simple vista. Respuesta del gobierno a las alegaciones, especialmente en lugar de las lecturas de los drones, fue rápido, pero lejos de satisfacer. El Servicio de Parques Nacionales, que supervisa Devil's Hole como parte del Parque Nacional del Valle de la Muerte, emitió un breve comunicado reconociendo el fenómeno, pero restándoles importancia. Según el comunicado oficial, las grabaciones del dron y las lecturas estaban siendo estudiadas por expertos. La declaración también subrayaba que Devil's Hole seguía siendo una zona protegida y que las exploraciones posteriores se llevarían a cabo bajo estrictas directrices para garantizar la seguridad y la preservación. Sin embargo, esta respuesta comedida no sirvió para acallar las crecientes especulaciones. Muchos señalaron el historial de secretismo del gobierno en torno a otros fenómenos inexplicables, como los avistamientos de ovnis y la infame Área 51. La falta de información detallada en la declaración oficial no hizo sino alimentar las sospechas de que se ocultaba algo más importante. Los críticos argumentaron que el gobierno estaba ocultando detalles críticos sobre los hallazgos, posiblemente para evitar el pánico público o para llevar a cabo sus propias investigaciones en secreto. A la intriga se sumaron los informes sobre el aumento de la seguridad en torno a Devil's Hole en los días posteriores a la publicación de las imágenes y lecturas de los drones. Testigos presenciales afirmaron haber visto vehículos indistintivos y funcionarios del gobierno en la zona. Esto dio lugar a nuevas especulaciones de que se estaba ocultando algo. Si fuera verdad, esto sería aterrador. Estos informes fueron, por supuesto, sin verificar. Pero, no obstante, contribuyeron a la creciente narrativa de que el gobierno estaba ocultando algo. El debate en curso sobre lo que debe hacerse con las lecturas de los drones sigue siendo un punto de controversia. Algunos abogan por la transparencia total, instan al gobierno a publicar todos los datos disponibles y a permitir que investigadores independientes estudien los descubrimientos. Otros, sin embargo, argumentan que cierta información debe retenerse para evitar el pánico público o proteger los intereses de la seguridad nacional. Si existe o no encubrimiento sigue siendo una cuestión abierta, pero una cosa está clara. Los secretos de Devil's Hole no son fáciles de contener, y lo que fue capturado aterroriza al mundo entero, no solo por lo que se vio, sino por lo que aún podría estar oculto. ¿Cree que podría haber más descubrimientos en Devil's Hole de los que nos han contado? ¿Que hay un elaborado encubrimiento en marcha? Díganos lo que piensa en los comentarios. Nos encantaría saberlo. Por ahora, sin embargo, hemos terminado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!